Seguimos con la economía, en un par de semanas se va a hacer la Automecánica Buenos Aires, que es una feria especializada en autos y lo agarra al sector automotor en un momento difícil. Yo les vengo contando, por ejemplo, que trabaja a un 25% de su capacidad el complejo de las terminales automotrices. Para hablar de esto está en línea Juan Cantarela, gerente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, que reúne al sector autopartista, y un viejo amigo a quien hace un montón de tiempo que consulto sobre estos temas del sector. ¿Cómo estás, Juan? Ale Berkovich acá. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Tanto tiempo, che. ¿Todo bien? Sí, bien, muy bien, muy bien. Me ha llevado a recorrer fábricas de lo más interesantes, Cantarela. Además, yo no sé mucho de autos. Si se me llega a parar en el medio de la ruta, llamo llorando a laca, pero conozco creo que todas las terminales automotrices de la Argentina. Así que gracias por eso, Juancito. Gracias por estos años de desaznarme y de llevarme de acá para allá. Gracias. Escúchame, ¿esta feria en qué contexto agarra al sector y qué puede hacer, sobre todo, un sector como el automotor, que tiene mucha tradición en la Argentina, para reinventarse? Bueno, no es fácil tu pregunta. Primero, una simple aclaración. La serie empieza la semana que viene, el día miércoles. Y si bien va a ser una exposición principalmente de fabricantes de autopartes, dentro del negocio hay dos grandes segmentos. Uno está focalizado en lo que es la fabricación de vehículos, aproximadamente entre el 50 y el 60% de la actividad autopartista. Después tenemos lo que es el mercado de reposición, que por ahí es menos conocido a veces por el público, pero que es sumamente importante para que los 15 millones de vehículos que tenemos como parque puedan seguir rodando. Entonces, esta feria va a estar un poco más focalizada a empresas de mercado de reposición, que son las que exponen. Obviamente la coyuntura no es la ideal, venimos complicados, una transición con un montón de cambios. Cuando digo cambios, no es solamente lo que pasa a nivel local, sino que el sector está teniendo un cambio tremendo desde el punto de vista tecnológico y reseteo del negocio, porque empiezan a aparecer jugadores tecnológicos que no existían hasta hace pocos años. Entonces nos agarran las dos cosas, los desafíos de los cambios nuestros internos, sumados a estas nuevas megatendencias, que si bien hay algunas dudas con respecto a cuán acelerados van a ir cambiando las cosas, no hay dudas que van a ir cambiando fuertemente. Y para eso vamos a tener que ir a un proceso de inversiones muy fuertes si es que queremos mantenernos en ese tablero mundial del sector automotor. Cuando vos hablás de cambios tecnológicos, fuera de nuestra crisis, te referís, me imagino, por ejemplo, a la irrupción de los autos eléctricos, que en otros países ya están haciendo roncha. Sí, autos eléctricos y otras tecnologías también, pero muy diferentes a las que estamos acostumbrados y a las que tenemos focalizados en nuestro perfil productivo hoy. Vos decís que a las automotrices que las abastecen en Argentina un montón de estas pymes, que son las que exponen ahí en Automecánica, las que son Sociedad Fac, que yo he conocido, por ejemplo, no sé, Taranto, la de Juntas en San Juan, o las válvulas que hace Vaso en Santa Fe. Digo, hay mucho proveedor, no las grandes marcas que se conocen, no sé, Volkswagen, Ford, Toyota, qué sé yo, sino de piezas. Esos tipos podrían, por ejemplo, abastecer a fabricantes de vehículos de esa nueva tecnología, en caso de que vengan, no sé, Tesla, o que las grandes terminales traigan sus líneas de producción de eléctricos. Bueno, déjame simplificar. Es como que vamos a tener tres grupos de autopartes. Aquellas que hoy forman parte de los vehículos y van a seguir siendo parte de los próximos vehículos, piezas de carrocería, piezas plásticas, estampados, híbridos, neumáticos, etcétera, que esas piezas tienen vida, digamos, independientemente del cambio que se viene. Después hay otras que sí van a tener más dificultades y se van a ir, digamos, va a ir cayendo su demanda lentamente en el tiempo en la medida que vaya cambiando el parque, en la medida que, digamos, todas las piezas justo las que vos comentaste que están vinculadas con el motor de combustión interna, bueno, esas piezas, si el 100% del parque pasara a ser eléctrico, o sea, que van a pasar muchos años, se quedarían sin demanda. Después hay piezas que va a haber que desarrollar que vienen en los vehículos nuevos que no existen en los vehículos hoy, mayoritariamente, vinculados con las baterías eléctricas, el motor eléctrico, y toda la cantidad de sensores que están irrumpiendo por la otra tendencia que es la conectividad y la autonomía de los vehículos. Ahí me imagino que hay más valor agregado cerebral, digamos, más innovación, más tecnología. ¿Ahí vos creés que Argentina tiene un nicho en el tema de los autos autónomos, de la inteligencia artificial y demás? Bueno, por supuesto, y esta palabra vos la conocés muy bien, que es depende. Claro. Depende, por supuesto, de muchos factores exógenos, pero depende muchísimo de cuál sea el entorno para acompañar esas inversiones acá localmente. Pensemos que lo que vemos en el flujo comercial, lo que hemos reflejado, tanto en las Expo como en las Impos, son decisiones de inversión que se tomaron o que no se tomaron tiempo antes. Con lo cual yo siempre hago mucho hincapié, porque cuando lo vemos reflejado en las estadísticas del comercio exterior, ya es tarde. Ahí ya está, ya pasó la oportunidad. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer mucho foco. ¿Vos creés que puede llegar a revertirse la situación actual en el sector? Digo, hoy veía, por ejemplo, que en febrero cayó 36% el patentamiento de autos nuevos. Es difícil a veces ver lo que uno pronostica y lo que a uno le gustaría que pase, ¿no? Se mezclan las dos cosas. ¿Hay algunas luces esperanzadoras de que pueda haber una reversión de esa situación? Posiblemente comienzo de año fue el peor momento desde el punto de vista de incertidumbre, asimilación de anuncios de cambio, algunos problemas que venían de arrastre, sobre todo vinculado con toda la cadena de abastecimiento. Entonces, en la medida que ciertas cuestiones se vayan acomodando, que empieza a mejorar, obviamente, el poder adquisitivo, para lo cual ahí hay una cuestión fundamental con la inflación y, por otro lado, las negociaciones de los salarios en los meses que vienen, ahí creo que puede haber algún reacomodamiento, pero no perdamos de vista que lo que es la producción de vehículos hoy depende más de mercados externos que del mercado interno. Entre el 55 y el 60% de la producción de Argentina va destinada a la exportación. Y ahí tenemos que hablar de la competitividad. O sea, sin competitividad es muy difícil poder mantener esos mercados. Competitividad en el sentido integral y estructural de la palabra. Estamos convencidos que la competitividad no pasa por una cuestión cambiaria temporal. Bien, bueno, esto obviamente se va a configurar cuando se estabilice la economía. Es difícil saberlo hoy, pero bueno, hay gente pensándolo y está bueno saberlo, porque no deja de ser Argentina uno de los cuantos países del mundo que hacen autos, Juan. De manera, digamos, con un volumen relevante, son unos 23, 25 países, estamos dentro de ese grupo. Y en lo que es pick-ups medianas, que es un producto en el cual Argentina se fue especializando en los últimos años, tiene el cuarto nivel mundial. ¿En serio? ¿El cuarto fabricante de pick-ups del mundo? ¡Wow! Y pick-ups medianas, ¿no? O sea, no contando las pick-ups grandotas. Sí, esos monstruos. No, esos monstruos tremendos que a veces se te chupan en la ruta, que te querés matar. Es impresionante cómo ese bicho impone miedo cuando se te acerca. Juan, una última. Para que se haga masivo el tema de los eléctricos, que en otros lados, yo he visto, en países desarrollados, ya son parte de la cotidiana, están los cargadores en la calle, en las estaciones de servicio. Acá algunas YPF empiezan a tener algún cargador eléctrico, pero no se ve que se usen masivamente. ¿Tiene que haber sí o sí un apoyo del Estado, así como en Estados Unidos, que le subsidian cuatro lucas verdes a cada uno que compre un Tesla fabricado en Estados Unidos? ¿En todos los países donde se ven autos eléctricos circular, hay ese tipo de subvenciones? ¿O hay algún lugar donde no, donde por mercados se hayan impuesto? Lo que yo conozco, en la mayoría tienen este tipo de incentivos. ¿Por qué? Porque hoy el diferencial es muy grande entre un vehículo convencional y un vehículo eléctrico. El diferencial de precio sin ningún actor que achique esa diferencia desincentiva fuertemente a que el cambio se produzca rápido. Hay problemas de autonomía, pero sobre todo el problema del costo de la batería. Incide tanto en el precio, que todos queremos ser ecológicos y amigos del medio ambiente, pero hasta cierto punto, llega un punto en donde el precio, o si es mucho más caro, el bolsillo pesa más que otras intenciones. Entonces, en la mayoría de los gobiernos han incentivado con diferentes instrumentos para achicar esta diferencia. Y hay una gran duda de cuánto tiempo esos presupuestos van a poder seguir bancando esa diferencia, porque si no lo siguen bancando, los tiempos de transición van a ser mucho más largos. Juan, gracias por este rato. Un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Era Juan Cantarella, gerente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Súper interesante sobre algo que la semana que viene va a discutir el sector en pleno ahí en Automecánica.